Hoy Cali no cuenta con la segunda dosis de la vacuna de Sinovac para quienes ya recibieron la primera y lo que ha generado angustia en aquellos ciudadanos que han sido reprogramados. La secretaria de Salud, Millerlandi Torres, señaló que esto se dio por la falta de planificación de algunas EPS. Cuando recibimos el comunicado de que las dosis de Sinovac debían ser ya distribuidas para segundas dosis se había gastado más de lo que se tenía previsto. Segundo, las plataformas digitales diligenciadas por las EPS, una vacuna aplicada debe ser reportada en las diferentes plataformas. Con este sistema de información, el ente territorial, municipio, departamento y ministerio realizan la planeación de cuántas vacunas se requieren y cuántas vacunas deben de ser distribuidas. Es por ello que ha hecho el llamado para que los entes de salud puedan agilizar los procesos, ya que de no actualizar sus bases de datos no recibirán los fármacos COVID-19. Existe una falta de oportunidad por parte de estas entidades prestadoras en la digitación y en ponerse al día con estas plataformas, lo cual hace que la planeación que se hace a través de estos sistemas no sea coherente con lo que se necesita en el territorio. Hago un llamado y una invitación a las EPS a que se pongan al día con las plataformas digitales. De lo contrario, no se les seguirá entregando vacuna y no podrán ser parte del esquema de vacunación COVID en la ciudad de Cali. Por otro lado, el Ministerio de Salud señaló que el tiempo mínimo para poder aplicar la segunda dosis después de recibir la primera es de mínimo 28 días y máximo 55. Finalmente, hoy Cali ha avanzado en un 90% del total de las vacunas aplicadas.